Este es el más alto de Valencia, llegue, llega, el DJ más creativo, más original, DJ Javier. Javier, DJ, el ingeniero musical, mi, 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 mi. I'm making my way over to my favorite place I gotta get my body moving, shake the stress away I wasn't looking for nobody when you looked my way Possible candidate, yeah Who knew that you'd be up in here looking like you do You make them staying over here Impossible, baby I'ma say you're alright It's incredible if you don't have to go Do you know what you started? I just came here to party But now we're rocking on the dance floor Actin' naughty Your hands are on my waist Just let the music play We're hand in hand, just a chest And now we face the face I wanna take you away That's the tape into the music DJ, let it play I just can't refuse it Like the way you do Just keep on rocking through it Please don't stop the, please don't stop the music I wanna take you away Let's escape into the music DJ, let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking through it Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music I just can't refuse it I just can't refuse it I just can't refuse it She was more like you I'm a moon in sin I said, don't mind the good do you think I am the one It's the one that I am the one ¡Gracias! ¡Gracias! Amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Contrar en tu vientre Un río de apores Dame lo que sientes Para que no llores En tu amor sincero Amor del vuelo Mi corazón está partido en dos Es una novela que no tiene un final feliz No sé, yo no creo en los hombres Mi vida, mis heridas Se han dado mi corazón Pistado y lloro En noches de soledad Hoy que llueve de detrás La abonía y la grima Se llena a mí, me va a llevar En la mano a su creír Y yo paré de sufrir Si tú me regalas amores Te llego a los amores Dentro de tu vientre Me he dado de colores Dame lo que sientes Pa' que no llores Tu amor sincero Amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Hey DJ, let's go! Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y el amor me ciega Nunca a veces te engaña Porque el amor es pureza Si hacia alguien tú amas El amor me atrapa Y de lo que se atras Solo tienes que aprender a amar Amar Que el amor es fiel Nunca a veces te engaña Que el amor es pureza Si hacia alguien tú amas El amor me atrapa Y de lo que se atras Solo tienes que aprender a amar 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 Oh, that dress so scandalous And you know I never make it Can handle it See you're shaking that thing And you cruise the ish With a look in your eyes So devilish You like your dance On the hip hop spots And you cruise through the cruise Like an act of dice Not just airbend She liked the pop Cause she was living la vida loca She had dumps like a truck Truck, truck, truck Dice like wah, wah, wah PABY MUYA BU-U da-BA I think Im singing again She had drums likeach-ch-ch-ch-ch Haz, like guah-du- Ka All Night Long Let me sing that song Baby That thong-a thong 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 I like it when the V go Baby make it Bury go PABY MUYA BU-U DA- instrumental Everybody clap your hands now Esta es mi historia, oye la muerte, esto es forro baby, baby Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darle a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad No, no, tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rodarte más Tal vez te va a negar, con toda dignidad, que viva su romance más No sé quién eres, entonces él me está perdiendo más No sé si sabes tú con él, estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Esas cosas que le pasan a cualquiera Perdóname si lo digo de esta manera No te llevas a la gente que conecta Que tu corazón pide de ella Si yo te miento, miro a la mente Que no te lo responde la gente Aunque elijas otro camino Esta chica es tu destino Sé que estás enamorado Y quieres tenerla en tus lazos Y quieres casarla con ternura Y amarla como a ninguna Si eres idiota no le faltan Lo que tú le supiste dar Y tú a todos lo voy a encontrar Porque tú la estás valorando Tal vez yo le va a resignarme Y no llamarte más Tal vez yo le va a respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a negar Con toda dignidad Que viva su romance más No sé quién eres entonces El que está perdiendo más No sé si sabes tú Con él es estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así los llamaré Siempre mamá Con ella Mi se és una tropeta Soy hablado con topón ¡A todo hombre!